Septiembre es denominado el mes patrio. En estos días, miles de personas celebran uno de los hechos más simbólicos de México. Alerta Chiapas se dio la tarea de sondear cómo festejarán las familias chiapanecas en este 2023. El 15 me parece que es el grito, ¿no? El 16 es la de independencia. Pues ya participé en varios eventos de mi trabajo, escuela y todo. Hasta ahorita, en las fechas, a partir del 15, en casa, con la familia. Más que nada. Es normalmente lo tradicional, las comidas típicas, ¿no? De esta temporada, que es como el pozole, antojitos, como lo que son telayudas, garnachitas, todo eso. La celebración de la independencia de México comienza la noche del 15 de septiembre con el tradicional grito de independencia. En esta ceremonia, el presidente sale desde el balcón del Palacio Nacional para pronunciar el grito de dolores y dar el Viva México. Se conmemora el aniversario de la independencia, el grito de dolores, en el cual se hace, pues, vaya el grito que el presidente de la república da a conocer todo el emblema que se conmemora el 15 de septiembre y parte del 16 de septiembre. En la noche del 15 de septiembre, las y los mexicanos acostumbran a reunirse en familia y amigos para festejar el grito de independencia y compartir juntos los alimentos. Especialmente, en esta noche, relucen los conocidos como antojitos mexicanos. Hacemos comida con la familia, festejar con la familia, hay varias comidas, hay barbacoa, hay tamales, hay varios tipos de comida. La tradición es esperar que hable el presidente y luego se prepara más que nada la cena, en especial los taquitos, los chilaquiles. El 16 de septiembre es el día que se conmemora la independencia de México. En este día, se realiza un desfile cívico-militar por las calles principales de las ciudades. Muchas familias chiapanecas asisten a este acto protocolario, que tiene como objetivo recordar el inicio de la lucha de la independencia de México contra el dominio español. El 16 de septiembre es lo más próximo que tenemos en este mes. Es el grito de la independencia y todo ese tipo de cosas que nos identifican como mexicanos. Tengo planes de ir a San Cristóbal porque mi hermano es parte del ejército militar y estaremos junto con él. Es una fecha especial para todos los mexicanos, en el cual festejamos por ser vallam mexicanos. Y para todos los familiares lo conmemoramos con alegría y con tranquilidad. Para el ir a Chiapas, el ir a San Domingo.